¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días o noches, les hablo su amigo Alejandro en este momento pues no sabemos si el dueño del vehículo nos va a dejar a subir el video esperemos que sí y si lo llegan a ver pues es que sí se pudo les comparto una experiencia, trabajamos con este Camaro desafortunadamente ya venía con un equipo de sonido ya preinstalado entonces pues ya nada más tuvimos que hacer corrección ya que el ampli que tenía se averió por negligencia en el mal manejo de cables y materiales que traía el vehículo ya estaba así, nada más tocó rectificar los cables, ponerle nuevos y venderle un nuevo amplificador pero ya quedó desafortunadamente me hubiera gustado trabajar con el estéreo original por los controles al volante y todas las funciones que caracteristen a este vehículo ya que traen muchos asistentes para los cinturones de seguridad, timbres pues imagino que por ese motivo no lo pusieron y le ingresaron acá yo ya le puse un MTX, daría este Pioneer pero pues necesitábamos Bluetooth y ese Pioneer no se ofrecía a ese Bluetooth aparte de que, ay perdón tiene un solo canal RCA recordemos que nuestro amplificador que pusimos de Acoustic XP4 requiere buena entrada de alimentación y si tenemos dos amplificadores un canal de medios frontal trasero pues que va a pasar el voltaje se va a dividir entonces este estéreo posiblemente de 1.2 voltios y ya nos va a llegar 0.6 al amplio de medios también hay que linkear el debajo que nos va a llegar 0.4 el estéreo que pusimos es un MTX, es el 250 BTS este ya cuenta con Bluetooth y pues es un estéreo muy simple yo si pudiera tener un vehículo con este estéreo yo lo usaría es un tamaño muy reducido como pueden ver es prácticamente la carátula del Pioneer pero este es fijo, no tiene carátulas prendidas o por el tamaño tiene tres salidas RCA con 4 voltios sin distorsión a cada salida y pues por ejemplo este equipo ya tiene el sistema amplificado así que no requerimos usar la opción de bocinas vamos a escuchar como se... ahí va vamos a hablar de Pues como pueden ver le pusimos el modelo Pro 4XP, ese es un modelo que nos da 110W por canal, es un amplificador digital nano y pues ya les soy honesto, para mi punto de vista de opinión no estoy de acuerdo con los epicentros, si quieren saber el motivo por el cual no me usan o no usaría, déjenme sus comentarios que explote el vídeo para que les pueda dar una explicación de mi parecer porque yo no usaría, tenemos un amplificador dv drive para el subwoofer, posiblemente no fue diseñado para este carro pero funciona bien, trabaja y podemos reutilizarlo en la parte de acá, teníamos unos medios guard audio, obviamente le cortaron las salidas de bocina original y corregimos todo el cableado para que con el movimiento la estructura del vehículo no afloje los componentes y las terminales y pues tiene una bala de 4 pulgadas de 100RMS y unos medios guard audio de 300W RMS, me hubiera gustado ponerle de alguna de nuestras marcas pero pues la chamba era el cableado, totalmente limpio el vehículo, tenemos 14V en todos los amplificadores, en los dos amplificadores perdón y en el epicentro ese viene con una peli independiente pero este no es un epicentro, ese es un procesador de audio digital, yo sé que estoy en contra de Dios pero si quieren saber el motivo por el cual yo no usaría este aparato déjenme sus comentarios, espero que exploten y yo la verdad no lo uso, efectivamente yo no lo he vendido tanto como otras tiendas que te lo ofrecen pero pues es cuestión de ellos pero pues en mi cuestión técnica pues yo no lo usaría, pues así quedó cualquier duda que tengan vamos a tratar de hacer la descripción subiendo el video para que ustedes se den una idea, la verdad me gustó mucho trabajar con este proyecto y pues usamos nuestro siempre confiable kit de instalación perdón tenemos un reloj acá pero totalmente limpio, le aplicamos las tierras y pues hago un video un poquito apresurado porque ya se va a ir el vehículo y pues no voy a tener más tiempo para hacerlo ahí está cada canal independiente del amplificador recordemos que este vehículo tiene la batería en la parte de atrás pero no es motivo para ahorrar cables ya que al momento de instalar pusimos un blog de distribución escondido hacia el otro amplificador hicimos un linkeo y ambos amplificadores aterrizados directamente al chasis le dimos mantenimiento a las tierras del vehículo, a los polos de la terminal para que tenga mejor funcionamiento nuestro vehículo y no se calienta nada nuestros amplificadores como pueden ver el cajón está al ras de los medios, está hasta el fondo y pues de por si es un auto que no tiene mucho espacio pues aprovechamos lo que le quede, ¿no? pues así quedó, cualquier duda, comentario, espero responder, luego no me da tiempo ya estamos haciendo pauta para ver quién nos va a apoyar con ese tema de las redes sociales y pues muy agradecido por este trabajo ¡Gracias!